El secretario técnico de esta comisión, continúe por favor con el nombre del secretario presidente. El quinto punto del orden del día son dos pasos. Compañeros regidores, les pregunto en este momento, tratada de informar si alguien tiene algún usuario a tratar. Pues primero felicitar al presidente por esta gran labor. La verdad es muy bonito ver que tendremos que le dan satisfecho. Y la verdad es que ha sido un muy buen trabajo. Es una comisión difícil. No sé si vaya a haber eventos de la bandera o igual siga suspendido, pero felicidades. Muchas gracias. Al parecer sí sigue suspendido por cuestiones de la mesa de salud. Sin embargo, pues el objetivo principal era fomentar el civismo y también de alguna manera tratar de equipar a pocos chicos, pues, pero que ya tengan el recurso para, esperemos que no vuelva a ocurrir la pandemia como estaba pasando, pero avanzar un poquito en este asunto. Y al final de cuentas es un trabajo en conjunto. Todos colaboraron para que esto se llevara a cabo. La agradecida con ustedes. Felicitarte, regidora, también. Y pues felicitar a todos los chavos que nos hicieron el favor de participar, porque sé que en vez de salir a jugar se pusieron a pintar, a colorear. Y eso, pues, alenta a que la familia esté unida, porque me imagino que muchos de ellos, sus papás estuvieron ahí transmitiéndoles ideas para que ellos las plasmaran en un papel. Hay muchos dibujos muy importantes. Yo creo que la mayoría tienen su historia, como te comentaba los de Kinder, que necesitaría saber qué estaba pensando el niño para poder plasmar eso que dibujó. Lo que sí sería muy interesante saber qué es lo que estaba pensando. Y otros dibujos que, como ese, que está ahí, que a lo mejor sí es una réplica, pero es muy, muy bueno el dibujo. Y sí hacer una mención, como los otros que dejamos allá, hacerles un diplomita o algo para reconocer su trabajo, porque si bien es cierto no se apegaron a las reglas, pues también es cierto que hicieron un muy buen trabajo. Y pues para no desmoralizar a nadie, porque a lo mejor alguien va a pensar que hubo mano negra o algo así. La única mano negra es la de tu amigo Juan Ángel. Bueno, la mía no, la mía es de un hermoso color canero. Entonces no, no es negra. Pero bueno, sí sería importante premiarlos de alguna u otra forma, sí hacer una mención específica para aquellos pinturas que sí, que no reunieron los requisitos, pero sí estuvieron bien hechos. Nada más esa sería la importación. No, cuenten con ello. Yo creo que este fue un excelente primer ejercicio. Esperemos también que con la buena convocatoria y respuesta que tuvimos los casi 300 trabajos que nos entregaron. El próximo año se puede replicar también con más tiempo para que las convocatorias lleguen con algo de anticipación a las escuelas y sobre todo con la podemos gestionar más recursos para que también los premios sean un poquito más y alcance a llegar a más jóvenes. Bueno, pues les agradezco entonces. Muchísimas gracias a todos por su presencia.